Hola internet, quería compartir con ustedes algo que probablemente me perturbará para el resto de mi vida. No he podido decirle a nadie que conozcan la vida real porque no me creen y me llaman loco. Todo empezó hace una semana, era un lunes normal para mí. Me desperté, tomé una ducha, me preparé y me puse en marcha hacia la universidad. El día pasó lento y cuando la universidad terminó, tomé un bus de vuelta a mi casa. Como sea, uno de mis amigos, Tom, estaba parado enfrente de mi casa, afuera de mi puerta. Esto era inusual ya que rara vez venía a mi casa. Normalmente solía encontrarme con él en otro sitio en vez de volver a mi casa directamente con él. Cuando le abrí la puerta y me acerqué, él se volteó hacia mí. Parecía asustado, como si hubiera visto un fantasma o algo así. Él corrió hacia mí y me entregó algo. Revisé lo que me entregó y resultó ser un videojuego, Call of Duty Black Ops, para ser precisos. En realidad no era fanático de la saga Call of Duty, así que nunca había jugado ninguno de los juegos de esta serie. Antes de que pudiera obtener una respuesta de él, me empujó y salió corriendo. Así que corrí detrás de él y noté que corría hacia su casa. Vivía a unos dos minutos de distancia de la mía, así que conocía el camino hacia allá. Continué corriendo detrás de él, gritándole, Tom, ¿qué demonios te pasa, hombre? Finalmente llegó a su casa conmigo tratando de alcanzarlo. Tan pronto como llegué a su puerta, la cerré de un portazo en mi cara. Intenté abrirla, pero la había cerrado con llave. Golpeé su puerta durante lo que parecieron horas, pero después de un tiempo me di cuenta de que no iba a abrirla, así que regresé a casa. Uff, bueno, eso fue bastante raro. Voy a tener que hablar con él sobre esto mañana. Miré el juego con una expresión confusa en mi rostro una vez más. ¿Y yo qué diablos voy a hacer con esto? No es como si lo hubiera pedido. Quizás solo lo deje por ahora. No tenía muchas ganas de jugar Xbox todavía. De todos modos, cuando llegué a casa, entré en la sala de estar. Encendí el televisor, puse el juego en mi sofá y me senté en mi silla. Después de unas horas viendo televisión, me aburrí y decidí encender mi Xbox. Mientras se iniciaba y aparecía el menú principal, pasó un pensamiento por mi mente. ¿Qué debería jugar ahora? Miré hacia mi sofá y vi el juego que Tom me había dado antes. Me acerqué, lo recogí, abrí la caja y metí el disco en mi Xbox. Podría probar y ver si funciona, y aunque no esté muy interesado en Call of Duty, es un juego que nunca he probado antes, así que mis pensamientos se detuvieron cuando un sonido fuerte vino del televisor. Y un salto y miré a la pantalla. El sonido provenía del menú principal. Se estaba iniciando. Yo estaba en una habitación con televisores a mi derecha y un televisor a mi izquierda. Yo estaba en una habitación con televisores a mi derecha y un televisor funcional a mi izquierda. En este estaba el menú con opciones como la campaña, con multijugador, zombies y configuraciones. ¿Zombies, eh? Bueno, pues suena mejor que la campaña y el multijugador, supongo. Mejor lo intento. Hice clic en la opción de zombies y la habitación cambió a un color amarillento. También note que un tipo detrás de la ventana, quien no había visto antes, estaba tratando de romperla. ¿Cómo no había ese tipo antes en el menú principal? Mi vista debe ser peor de lo que pensaba, o simplemente no lo estaba mirando atentamente. Hice clic a través de varios menús y llegué a un mapa llamado Kino Der Toten. Hice clic en él y eventualmente me encontré un lobby con otros tres jugadores. La partida comenzó finalmente y aparecía en lo que parecía ser un edificio en ruinas, mientras los otros jugadores se alejaban en diferentes direcciones. Yo explore una habitación y note que los otros tres estaban parados junto a una barrera de algún tipo. ¿Es aquí de donde salen los zombies? Después de darme cuenta de que los zombies sí aparecían detrás de esas barreras, encontré una que no estaba ocupada por nadie. Me paré detrás de ella y eventualmente los zombies comenzaron a acercarse a la barrera. Solo tenía una pistola y parecía que todos los demás también, así que supongo que no podía hacer mucho daño por ahora. Después de matar a algunos zombies que intentaron romper la barrera, escuché un grito detrás de mí. ¿Hay gritos en este juego? Vaya que son buenos. Corrí hacia el grito y vi que un jugador estaba siendo atacado por un montón de zombies, lo que me confundió. Sin embargo, lo que más me confundió fue el hecho de que el personaje del jugador me miraba con una expresión demasiado realista en su rostro. Tenía una expresión aterrada y que parecía suplicar. Corrí hacia los zombies disparándoles a medida que me acercaba, pero casi no les hacía daño. Antes de que pudiera acercarme más, el zombie empezó a desgarrarlo y a comérselo vivo. Incluso tenían animaciones de muerte donde el personaje era devorado. Debería haber jugado esto hace mucho tiempo, es increíble. Pronto escuché al personaje y el jugador gritando. ¡Ayúdame! Vaya, se esforzaron mucho en este juego. Pensé por mí mismo mientras mataba a todos los zombies alrededor del jugador. Se había ido. Todo lo que quedaba eran huesos y una cabeza destrozada y muy realista que me dio un poco de miedo, tengo que decir, ya que nunca había visto esto en un juego. Especialmente las caras de los personajes cuando estaban siendo devorados vivos. El juego aparentemente progresaba a través de rondas. La primera ronda había terminado cuando recibí un mensaje de texto de otro de mis amigos, Dave. Este decía... Oye, ¿qué estás haciendo, hermano? Miré a mi alrededor y me aseguré de que no hubiera zombies cerca. Cuando estaba seguro de que no me iban a matar, tomé mi teléfono y respondí a su mensaje. La verdad no mucho, amigo. Tom estaba fuera de mi casa hoy y me entregó un juego para Xbox, Call of Duty Black Ops. Lo extraño fue ver cómo se veía y actuaba, la verdad. Parecía estar aterrado. Y en cuanto me entregó el juego, corrió a casa. Lo seguí, pero cerró la puerta y no la abrió. Debo admitir que me asustó un poco. Nunca he hecho algo así y no veo por qué lo haría, pero da igual. Sabes, ahorita mismo estoy jugando y debo admitir que es increíblemente realista. Estoy en una partida de zombies con otros tres jugadores, o bueno, uno de ellos ya murió, y su personaje hizo una animación realmente realista mientras los zombies se lo devoraban vivo. Incluso gritó y me miró pidiéndome ayuda. Créeme que debería haber comprado este juego hace mucho tiempo. Después de enviar finalmente los mensajes, escuché dos gritos desde mi televisor. Volví a centrar mi concentración en el juego y vi que los otros dos jugadores también estaban siendo devorados vivos. Ambos se voltearon hacia mí y gritaron cosas diferentes. Uno de ellos me preguntaba por qué no le estaba ayudando, mientras que el otro decía que me odiaba y esperaba que me pudriera en el infierno con él. Ahí fue cuando comencé a sentirme un poco extrañado, la verdad. ¿Un juego puede ser tan realista? Hasta ahora me había sorprendido tal nivel de realismo, pero ahora me sentía más inquieto que antes, especialmente cuando escuché los gritos de los dos jugadores. Esos gritos retumbaban en mis oídos y eran los más realistas que había escuchado jamás en un videojuego, y se volvían aún más realistas que el grito del primer jugador. Entonces recibí otro mensaje de texto y decidí leerlo. Miré el juego y noté que los zombies seguían comiéndose a los otros dos jugadores y no se fijaban en mí, así que decidí mirar rápidamente el mensaje. Era de Dave nuevamente, entonces le conté lo que estaba sucediendo. Amigo, ¿qué diablos estás diciendo? Yo tengo ese juego, he jugado muchas partidas de zombies y nunca ha sido tan realista, ni siquiera en los mapas nuevos. No hay animaciones en las que ningún jugador se ha devorado vivo, ni te miren o te griten pidiendo ayuda. Todo lo que hacen los zombies es golpearte dos veces y caes, y solo puedes ser revivido por otro jugador si estás jugando en línea. Así que, o tienes una versión hackeada muy bien hecha, o me estás tomando del pelo, cabrón. Miré el mensaje con confusión. ¿Qué demonios está diciendo? No puede ser una versión hackeada. Tom me dijo que lo compró completamente nuevo. Y antes de que pudiera hacer clic en responder, escuché otro grito proveniente del televisor. Miré y salté al ver lo que vi. Un zombie tenía su rostro justo en mi pantalla, literalmente a un centímetro de distancia. Parecía que si extendiera la mano hacia el televisor, podría tocarlo. También era el zombie más realista que había visto. Y yo ya había visto algunas películas de zombies antes, pero este zombie los superaba a todos con creces. Podía ver su cráneo y su cerebro apenas colgando. Tenía dos cuencas negras y vacías donde deberían estar sus ojos. La carne de su boca estaba arrancada, por lo que se podía ver toda la parte delantera de su mandíbula. Lo siguiente que hizo me asustó profundamente. Me sonrió, literalmente a mí, como si pudiera verme a través de la pantalla. Y dijo, voy a disfrutar esto. Su voz era baja, no demoníaca ni nada parecido, solo una voz masculina baja. Había algo que hacía que su voz sonara mucho más inquietante que la de cualquier hombre. Tenía un tono tranquilizador. Antes de que pudiera hacer algo, el zombie clavó sus dedos en lo que supuse que eran los ojos de mi personaje. Solo pude adivinar eso, porque los dedos parecían tocar directamente la pantalla y esta se volvió negra. Todavía había sonido, pero no había video. Podía oír gemidos y luego escuché algo que se rompía, seguido de más sonidos de quebrantamiento. Supongo que el juego seguía funcionando, solo que sin video. Ni siquiera quería pensar en las atrocidades que los zombies le pudieran estar haciendo a mi personaje. Me dieron arcadas el pensarlo, así que saqué el disco a toda velocidad y lo volví a guardar en su estuche. Corrí hacia la casa de Tommy, golpeé en su puerta, pero aún no había respuesta. Dejé el juego en su puerta con la esperanza de que lo encontrara cuando saliera de su casa. Puede quedarse con ese juego de mierda. Nunca quiero volver a ver esa cosa. El día transcurrió con relativa normalidad. Sin embargo, cuando fui a dormir, tuve una pesadilla que incluía a aquel zombie que vi en ese juego. Me estaba comiendo vivo y podía sentirlo todo. Cada mordisco, cada arañazo, todo. Me desperté gritando, sudando como un caballo. Me alivió que solo fuera un sueño, pero se sentía tan real. He tenido la misma pesadilla todas las noches durante la última semana. Y cuando me he despertado a mitad de la noche, juro por Dios que he visto a alguien parado al pie de mi cama. Pero entonces cuando me froto los ojos, la figura misteriosa desaparece. Sinceramente no sé qué hacer. Desde hace días no puedo dormir si no sé que tengo un cuchillo cerca. Obviamente sé que puedo tener pesadillas debido a esa experiencia y la verdad me impactó mucho, pero la misma pesadilla exacta durante una semana entera que me hace sentir el mismo dolor de que los zombies te coman vivo. Y cuando despierto una figura misteriosa parada al borde de mi cama, sé que algo anda realmente mal. Algo anda realmente mal conmigo. En serio que necesito ayuda.